¿Cuánto se rejuvenece con una crema antiarrugas? ¿Cuántos días de vida se ganan con un día sin beber, sin fumar, sin enifar anfetaminas o comer pastillas de éxtasis? ¿Cuánto de vida se gana saliendo a correr cada tarde? ¿Y cuánto? ¿De qué vida? ¿Cuántos años de vida se ganan con una alimentación saludable? ¿De cuántos infartos se salva uno con una vida tranquila? ¿Quién sobrevive al fantasma de la muerte? ¿Quién? Cada uno elige morir a su manera. Y lo cierto es que nunca se deja de envejecer y de morir. ¿Cuándo se toca a fondo? ¿Quién es quién para decir qué fangos no hay que pisar ni qué mierdas? ¿Quién quiere vivir esta vida hasta el final? ¿Quién quiere escapar de la muerte? ¿Quién? Dime quién eres tú. Dime qué es vivir más. Dime qué es vivir mejor. Dime que no existe la muerte. Miénteme. Dime que hay algo que te mantiene viva. Dime que hay una razón. Solo una. Por la que seguir adelante. Muchas gracias. Juan Galgo. Me podéis encontrar por ahí.